Buenas flipis, vamos a darle matraca, vamos a conseguir las 15 fichas y a la noche hago un vídeo con lo que ganemos, pero ahora voy a seguir subiendo de niveles, ¿vale? Sí, a la noche, ¿por qué? Porque ahora tengo que trabajar. No hay nivel anonimada. Así que vamos a acabar rapidillo. Eeeh, señor, me he dicho todo bien. Vale. Bueno, pues vamos a utilizar, por ejemplo, a Yuman, a los tres, ¿vale? Perfecto. Ahora utilizamos a Haggis con este. Cientos y pico, esperemos ahora que aunque sea débil, podamos matarlos. Perfecto. Y ahora utilizamos a Yuman con el ataque directo a Thumbborn. Que bueno, que nos queda de aquella manera y no pasa nada, no nos lo matan ahora. Venga, ya tenemos las 15 fichas. Y a Yuman, vale, ya nivel 10 y a Yuman 7. Perfecto. Ya tenemos las 15 fichas, ¿vale? A la noche ya subiré un vídeo con lo que nos ha tocado. Eeeh... Venga, vamos a ver qué tal se nos da. Creo que mal, porque mi debilidad le es de un negro. Pero bueno. Y aquí también creo que mal, así que... Vamos a intentar... Segurar allí. Para que ahora Haggis lo mate. Vale. Vale. Bueno, vamos a ver qué tal. Qué pasa con... Oh no, Shep. Holy Shep. Bueno, no pasa nada. Utilizamos el ataque triple. Malamente. Vale. Venga, se acabó. Uno más. Y... A la noche seguimos grabando. Ya que no voy a subir 3 ataques. No voy a subir un vídeo de 3 minutos yusqueros. Vamos a subir bien. Vale, sigue... Seguimos subiendo de nivel a los personajes. Aniquilator y Capitán Ossamenta. Vale. Aquí sí tenemos ya más fuerza. Vale. Son personajes que son menos débiles contra... Contra androide. A ver qué tal, Capitán Ossamenta. Vale. Pues nada. Se acabó. Y ahora vamos a seguir grabando. Capitán Ossamenta. Sube. Sí. Nivel 10. Perfecto. Vale. Esa es la idea. Subir todos al nivel 10 para poder hacer... Para poder hacer combinación de bronce. Pues nada, amigos. Lo dejamos aquí, ¿vale? Y sigo grabando ahora en... Un ratillo. Bueno. Seguimos grabando. Flipis. Subimos de nivel a los personajes. Venga. Voy a ver qué tal se da el triple ataque del androide. De lujo. Vamos a hacer este mejor. Venga. Sin problema. No pasa nada. Que nos ataque. Bueno. Simplemente utilizamos a Haggis para... El abajo. Y ahora con el androide matamos a los tres. Perfecto. Seguimos. Uy. A puntito de subir de nivel. Vale. Después estos dos no pueden subir ya. Vale. Vamos a ver qué tal funcionan los ataques triples ahora. Perfecto. Dos casi muertos. De pena. El ataque triple del motorista es de pena. Pero bueno. Ahora el androide mata a los tres. No. Los tres no. Bueno. Voy a hacer el ataque simple a... Sombrí. A ver qué tal. De pena también. Efectivamente. Vale. Pues nada. Ahora le hago el ataque simple. Y listo. Vale. Simple a muerto. A por la última fase. A por el último nivel. Venga. La última. De nuevo. Vamos a ver. Medusa. Ahora un otro dragón. Este mutante medio... Ese mutante del medio es nuevo. Vale. los 1500 de oro creo, un pastizal, pero bueno eso es así, se crea un delante nuevo para sacar pasta. Vale, bueno pues ahora a ver que tal el ataque de necrodragón. Vale, perfecto, bueno vamos a probar a ver que tal se le da, vale, dos menos, y ahora hago el simple y se acabó por hoy. Pues nada, vamos a seguir grabando y seguimos grabando y nada, le voy a pegar el vídeo para que haya más tarde, vale, seguimos grabando. Bueno, seguimos subiendo de nivel, seguimos subiendo de nivel a los personajes para tener a todos al 10 para poder hacer las mezclas bronce. A ver que tal será, vamos a ver, vale. Al siguiente ataque deben morir, deben morir. Bueno ya sabéis que estoy grabando, que estoy uniendo de 3 en 3 vídeos para por lo menos hacer un vídeo de 9 ataques, ya que si no sería un vídeo solo de 3 ataques y me parece una trochería subir un vídeo de 3 minutos. Así que ya sabéis, estamos subiendo de nivel todavía. Vale, solo queda el astronauta, el astro... Ahí está, muerto, seguimos. Vale, suben al 8 y al 10. Tecnofort ya lo tengo en el 10. Seguimos. Ahora voy a mirar el vídeo de la lotería a ver que nos toca en el Japo. Vale, seguimos y seguimos. Venga, a ver que tal... Vale, hemos atacado al de arriba porque era el que me olvidó tenía. A ver ahora cómo va el triple ataque. Va de pena, pero bueno, porque es débil. A ver si no la hemos liado tanto como para perder. Ya que cuando el más fuerte es el más ataque flojo, bueno pues ya es complicado. Vale, a ver que tal. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se porta Haggis. Por ejemplo este que me ha hecho un ataque bastante fuerte. Vamos a intentar finiquitarlo. Sí, porque no vamos a hacer el ataque simple, vale, para asegurar la muerte, para que no nos elimine. Ya que hacen ataques, nunca me han dicho brutales. Vale, pues de nuevo hacemos lo mismo, cogemos el ataque sencillo y para arriba. Y aún así, y aún así, no lo mato. Es decir, pero bueno, ahora ya puedo hacer el ataque triple sin problemas. Y tengo a Haggis que le da ganar en el medio. Lo muero de milagro. Lo muero de milagro. Lo muero de milagro. Uy, no sube. Bueno flipis, pues esto es todo. Esto es todo amigos. De nada, espero que os estéis sirviendo, ayudando y ahora subir el vídeo de la ficha de Jappos. Like, like, like y esas cosas. Suscribiros. Nos vemos. Vamos.